¿Qué tal sorprenderte con lo que puedes hacer con pechuga de pollo y papas? Comenzamos la receta de hoy picando 300 gramos de pechuga de pollo. Pica hasta que quede más o menos así. Luego, raya media cebolla y añádela al pollo. Raya también dos papas y añade. Sazona el gusto con sal, pimienta negra, pimentón, ajo frito y un huevo. Mezcla bien. En una sartén, coloca un chorrito de aceite de oliva y añade el pollo. Forma bolitas en la sartén. Fríe durante 7 minutos y luego, voltear. En un recipiente, mezcla 100 gramos de salsa de tomate, 100 gramos de crema de leche, sal y pimienta negra al gusto, además de 85 mililitros de agua. Añade esta mezcla a las bolitas y cocina por solo 5 minutos. Si lo deseas, añade cebollino al gusto para realzar la receta. Ahora es tu turno. Quiero saber qué opinas de esta receta. Deja tu comentario abajo con tus opiniones, preguntas o sugerencias para futuros vídeos. Y por supuesto, no olvides suscribirte para no perderte nuestras recetas diarias. No te olvides de dejar tu like y hasta la próxima.